Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Noticias. Somos el primer canal digital de Colombia. Los saludamos en este jueves 21 de enero. Jueves ya. Emitimos desde Bogotá, Colombia, y nos conectamos con ustedes para hablar, por supuesto, de la noticia que ha sido o que se viene registrando desde toda esta semana. Joe Biden, una nueva administración en los Estados Unidos, y lo más reciente, por lo menos aquí desde Colombia, por supuesto, aparte de las distintas reacciones políticas, es una petición que ya se envió a la Casa Blanca por parte de Defendamos la Paz, ese movimiento político que se creó justamente para impulsar la implementación del acuerdo. Pues bien, es una petición que se le está haciendo a Biden, quien no es ajeno al proceso de paz que se firmó con las FARC. Y tenemos un invitado, el senador Iván Cepeda, para preguntarle justamente, senador, agradeciéndole su participación en este espacio de Semana Noticias, ¿cuál es la petición concreta que le están haciendo al nuevo presidente de Estados Unidos? Bueno, en efecto, el día de ayer, al registrar la posesión del presidente Joe Biden y también de la vicepresidenta Kamala Harris, 220 integrantes del movimiento Defendamos la Paz, entre quienes están personas que negociaron el acuerdo de paz en La Habana por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y también de lo que era en ese momento la guerrilla de FARC, pero también distintas personalidades que han ocupado cargos públicos, congresistas, también periodistas, en fin, una gama muy diversa de personas. Le pedimos al nuevo presidente de los Estados Unidos y a la vicepresidenta que refuercen el apoyo al proceso de paz colombiano. Recordamos en esa carta que el hoy presidente de los Estados Unidos hizo parte del acompañamiento que la administración Obama realizó de una manera bastante permanente y eficaz de los diálogos de La Habana, junto a quien era en ese entonces secretario de Estado John Kerry y del enviado especial de la administración Obama para el proceso de paz, el señor Bernard Aronson. Así que le agradecemos en esa carta su trabajo por la paz de Colombia y al mismo tiempo le pedimos que haya una actitud vertical frente al cumplimiento del acuerdo de paz en Colombia. Le expresamos nuestra preocupación por los asesinatos contra exguerrilleros que están cumpliendo el acuerdo al que se comprometieron, también por los asesinatos de más de mil líderes y lideresas sociales en Colombia, por los ataques contra la jurisdicción especial para la paz, por la situación de los territorios en los que debiera estar haciendo presencia el Estado con programas de paz. Y entonces le pedimos que haya una nueva agenda de esta administración que se está posesionando con relación a la paz en Colombia. Claro, senador, mire, Biden estuvo en Colombia en el año 2000, fue fundamental, digamos, para ese apoyo bipartidista de los Estados Unidos al plan Colombia y estuvo muy cerca de los diálogos de La Habana. ¿Por esto se podría dar por descontado que él va a dar un espaldarazo a la implementación del acuerdo? Tenemos la esperanza de que así sea. Además, en un año decisivo como este, porque este año se van a definir cosas muy importantes en el contexto del acuerdo de paz. Habrá sentencias muy probablemente de la jurisdicción especial para la paz. Se comenzarán a ejecutar las sanciones que emanen de esa sentencia. La Comisión de la Verdad debe entregar su informe y vemos con mucha preocupación que al mismo tiempo se siguen produciendo todos estos asesinatos, que con el ELN no se avanza, que siguen proliferando grupos armados en los territorios que debían haber sido reconquistados por el Estado y que debían ser hoy escenarios de los programas del proceso de paz. Por eso es que hacemos estas peticiones y también para que esta administración tenga una política distinta en materia de la lucha contra el narcotráfico y que responda más bien a lo que está pactado en el acuerdo de paz. Senador Cepeda, ¿cuáles fueron los inconvenientes que hubo con la administración de Donald Trump para la implementación del acuerdo? Porque ustedes allí en la carta relatan que no hubo un respaldo. Bueno, hay que recordar especialmente que en la última etapa del gobierno del presidente Trump se desarrolló un discurso como parte de su campaña electoral impugnando la legitimidad del acuerdo. Yo creo que ese fue un mal consejo que le dieron sectores del uribismo a la campaña de Trump para que se hiciera eco de ese discurso manido y bastante mentiroso que se ha utilizado en Colombia diciendo que con el acuerdo de paz lo que se había hecho era entregarle el país supuestamente a las FARC y que este acuerdo había servido para que se fortaleciera el narcotráfico. Bueno, y eso es francamente inadmisible, así que creemos que es el momento en el que en vez de esos ataques lo que se debe producir es un respaldo al proceso y avanzar sobre todo en su implementación. Ya ahí mencionamos algunos de los temas sustanciales. Sí, claro. Senador, ¿por qué es fundamental el respaldo de Estados Unidos a la implementación del acuerdo de paz? Bueno, por la evidente influencia que tiene Estados Unidos, no solamente en la política colombiana, sino en la política del hemisferio y en la política mundial. El apoyo de Estados Unidos, hay que decirlo, fue decisivo para llegar al acuerdo. Ese acompañamiento permanente que hizo la administración Obama y la presencia del enviado especial, el señor Aronson, en muchos de los momentos decisivos de la negociación, pues constituyen uno de los aportes y de los soportes también más importantes del proceso de paz. Así que queremos que ese apoyo fundamental no solamente continúe, sino que se refuerce. Es el momento de lograr sacar adelante el proceso de paz de manera definitiva y de avanzar hacia otros aspectos de la paz en Colombia. Pero bueno, esta carta se restringe al asunto de la implementación del acuerdo del 2016. Y sin duda allí, senador Cepeda, tendrá que haber en un giro de la diplomacia en Colombia. Y se lo pregunto es porque mucho se ha dicho en los sectores políticos que el presidente Iván Duque tendría que cambiar su postura justamente frente al proceso de paz, con la llegada de la nueva administración a la Casa Blanca. Sí, es muy mal signo, por ejemplo, que a pocas horas de producirse este relevo en el gobierno de Estados Unidos, pues algunos sectores del gobierno colombiano y de las agencias de inteligencia hayan decidido emprender una campaña de montajes contra el país en donde se han desarrollado estos diálogos y que ha servido de garante de esos acuerdos que es el gobierno de la República de Cuba. Así que consideramos que esos no son buenos mensajes en un momento en que la política en Estados Unidos va a cambiar. Es decir, este gobierno tiene que entender que vamos a pasar de ese estilo de gobierno de Trump, que era un estilo bastante caprichoso y arbitrario, a una política que busca el multilateralismo, que busca la cooperación y que busca impulsar los derechos humanos, la democracia y la paz en esta parte del planeta y concretamente en esta región. Así que desde ese punto de vista consideramos que esas nuevas coordenadas de la política exterior estadounidense deben ser tomadas seriamente en cuenta. Bueno, pues senador Iván Cepeda, muchísimas gracias por haber estado en Semana Noticias. A ustedes, Diego. Feliz día. Y para ustedes también, gracias. Y ya saben, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y en www.semana.com. Que tengan un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!